¿Qué hago en esta casa de dejar plata? Y realmente es... Tú eres el macho proveedor. Pase, mi hijita. Permiso, señor. Hola, gracias. Señor, aquí le traigo su juguito. Amor, es que ven, déjamelo aquí, amor. Muchas gracias. A mí, la temperatura que a usted le gusta. Gracias. Permiso. Señor, ¿dónde le dejo la leche? ¿Dónde le dejo en el velador? La va a tirar al suelo, seguro. ¿Se le ofrece algo más? Tráeme un café y algo para comer. Sí, señor. Permiso. ¿Eres? ¿Qué quiere que te diga? Eres el monumento a la simpatía. La unión. Sí, pero esta cabra no es más tonta porque no se levanta más temprano. Ay, déjame, tranquila. Es pobre vos. Oye, si tuviera un poquito más de intelecto, sería secretaria, por lo menos. Ay, qué simpatía. Y tú, soy muy inteligente. Oye, no me hinché. No, no me... Déjame, por lo menos... ¿Qué te voy a hinchar si ya no se te ha hinchanado? No. Pase. Aquí está él. Permiso, señores. Él, 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 él. Permiso. Pase. Ah, señor. Aquí le traigo su queque. ¿Trae el queque? Sí, acá se lo pongo. ¿El café lo quiere con azúcar o con edulcorante? Usted sabe que me gusta la azúcar. Todos los días tengo que repetir lo mismo dos de azúcar. Él es muy dulce. Le puse edulcorante, disculpe, señor. No se lo que, señor. Ya, 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 váyase. Retírese, María. Las moscas le siguen de dulce. Permiso, disculpe. No se volverá a repetir. Disculpe. Él es tan amoroso. Es tan conversador. Me encanta, me enchutiere la vida. ¿Por qué no te callas? Soy happy. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No me voy a callar, oye. ¿Por qué no tienes que hacer callas? Oye, pero es que me hace la vida insoportable. No puedo estar en esta casa de 40 años soportándote. Con lo único que hace es meterte crema al ver televisión, estar ahí como un día en la cama. Sí. Cállate, cállate. No me voy a callar. Cállate. No me voy a callar. Ándate. No me tenías pa' aquí. Ya no soporto más. No soporto más. No soporto más. Ándate. Ahí te va. Claro que me voy a ir a la mierda. Para creer que me voy a ir a todas partes. Pero te voy a ir a la mierda. Mejor que aquí. Chao. Monumento a la lujuria. Chao. ¡Espécil! ¡María! No está la bruja. No, 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 no. Dígame que no, dígame que no. Dime que no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arturito! ¡Arturito! ¡Arturito ahora! ¡Ahora se ven salidos! ¡Arturito! Déjame. ¡Ay, no te comiste el queque! No, el queque me lo voy a comer ahora. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¿Cuál? ¡Ay, sí, pero no! ¡Ay, qué va a decir mamá! ¡Mira! 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 ¡Mira lo que te tengo! ¡Mira lo que te tengo! ¡Mira lo que te tengo! ¡Aquí te quiero ver! ¡Ah! ¡Macha! Te vas a poner aquí, mira, y este calzocito para ti. ¿Te gusta? ¡Me va a dar frío! ¡Mamita, mamita! ¡Mamita, mamita! ¡Ay, no, pero no! Dime, dime que no, dime que no, dime que no. ¡Me encanta! ¡No, no, no! ¡Deja! ¡Arránca de mí! ¡Arránca de mí! ¡No, no, me voy! ¡Ay, no, arturito, no! ¡Ay, no, no! ¡Dime, dime, dime que no! ¡Dime que no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me encanta! ¡A la que te quiera! ¡Ay, no! ¡Aquí te quiera! ¡Aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡No se me está en italiano! ¡Aquí! ¡¿Eh?! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Achulito! ¡Ay, no! ¡No, que me caí! ¡No, ¿por qué? ¡Date, date, date! ¡Latígame! 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 ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ah! ¡Tócame acá! ¡Tócame acá! ¡Tócame acá! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No, no! ¡No quiero! No, no, no quiero que me empujes, no me empujes, no me tires al sillón, yo me empujes, yo no quiero que me empujes ¿Cuántas veces lo habrán tirado al sillón? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, te quiero aquí, María No, María ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir mi madre? Que yo vine virgen de Argentina Si no eres íntegro, no lo serás ¿Qué fue eso? Parece haber sentido un timbre ¿Qué fue eso? ¡Mi madre! ¡Su madre! ¡No! ¡Mi mujer! ¡Ay, mi madre! Señor, no, es conocido, no, no puedo ir acá, no, estoy Los pantalones me van a caer ¡No, no! ¡Vaya! ¡El balcón, la cornisa! ¡El balcón, la cornisa! ¡Ay, una vez! ¡Ay, qué descuenta! ¡16 pisos! ¡Ay, yo con vértigo! ¡Ay, qué acoteos mío! ¡Uy, la ropa del tubito! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde la pongo? ¡Ay, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Yo tengo que mirar! ¡Ay, Dios mío! ¡La puerta! Tranquilita, está en su casa, así que no se mueve aquí, mamá. Hola. Hola, María. ¿Cómo estás? Hola. Déjese llorar. Me va a subir la posición. María. Señora. ¿Y el caballero? Ah, estaba, estaba a punto de irse. Digo, a punto de, 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 de rajar. De, 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 de tomársela. De, de picársela. ¿Ah? A punto de, se fue. De, a punto de... ¿Me entendió? ¡Eso! ¿Salió, salió? ¡Sí, se fue! ¡Tana! 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 ¡Tú! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡No! ¡Tú me vas a hacer una, una tacita de toronje para los nervios! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya, mamito! ¿Sabes que cada vez que se pelea con mi papá, se va a ir a mi casa? ¡Está bueno! ¡Uy! ¿Va a la casa? No, estoy tomando sola. ¡Ah! ¡Señorazo! ¡El tecito! ¡Aquí está! ¡Tú lo hiciste! ¡No! ¡Yo no fui, señora! ¡No, le juro que yo no fui! ¡No, le juro que yo no fui! ¡Yo no! ¡Él quiso! ¡Él quiso! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui, señora! ¡No fui! ¡Ay, mamá! Preguntaba si tú hiciste el tecito, te lo dije... ¡Ah! ¡El tecito! ¡Sí, yo! ¡No! ¡Ya lo hice, señora! ¡No! ¡A mí en el barrio me dice... ¡Uy! ¡La Tlala! ¡Que hace el tego! ¡Porque lo hago yo! ¡Gracias! ¡Premisa, señora! ¡No! 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 ¡No se tiene! ¡No! ¡No se tiene! ¡No se tiene! Pero nunca tanto ¿Mamá? ¡Es tu mamá! Palma ahí, palma ahí Papito, escucha ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Yo soy la culpable, te juro Por el resto de vida Que nos queda nunca de vivir en eso Nunca más de vivir en eso ¡No es horrible! Está bien Te perdono Te perdono No me voy a matar No, papá Yo entro sola Después te explico Perdón ¡Ay!